Francisco Londoño, candidato a la alcaldía de Villa del Rosario por el partido Máiz, habla sobre la venta de empresas municipales e IBIRO. Castañeda, muchas gracias de verdad por esta oportunidad que nos brinda dirigirnos a la teleudiencia de Villa del Rosario y Norte de Santa Tierra. Yo como candidato a la alcaldía tengo que manifestarlo así como lo dije en el conversatorio hace unos días delante de Sinde Norte, de todos los empleados de esta entidad pública. No estamos de acuerdo con lo que se quiere hacer con la empresa de los asaliensos, con esa concesión que se quiere hacer con ese operador privado, sabiendo que ahorita como nos lo mencionaban y como lo conocemos, hay una estabilidad económica, hay un punto de equilibrio y ahora sí quieren hacerlo el socio operador. Cuando vienen unas inversiones del orden nacional, ahí tienen sus intereses. Realmente no estamos de acuerdo con eso, creo que se tiene que evaluar la situación y se está planteando, junto con el Consejo Municipal, a quienes también estuve presente, y de poder conformar esa mesa que se pueda garantizar una propuesta real, viable financieramente para sostener la empresa en el municipio. Pero no es salir corriendo del orden, el alcalde desconoce, se esconde, no sale a dar la cara y creo que estamos muy mal con un mandatario de ese tipo en Villa de Rosario. Y además hay una cosa, Francisco, también los más intereses que los concejales desconozcan, han manifestado desconocer las pretensiones que se tienen por parte de la superintendencia de vender las empresas municipales y de alcalde, que desconocen la administración municipal. ¿Dónde están parados? Eso es más preocupante aún, Castañeda. Yo lo digo con mucha preocupación. Yo tengo una lista del Consejo por el maíz, son 15 candidatos al Consejo, los cuales se han preparado, los cuales me he convertido casi que en un papá de ellos, guiándolos para que sean buenos concejales. Porque aquí no podemos seguir en lo mismo, me van a disculpar lo que yo voy a decir, pero tener en el municipio casi 240 candidatos al Consejo, esto es una vagabundería. Aquí se tiene que respetar el municipio. Gente que se mete a aspirar al Consejo, y con mucho respeto que tienen todos como personas, pero políticamente ni siquiera preparados. Y eso es lo que pasa, llegan a la corporación municipal y no saben. Entonces se paran a decir que es que tienen que pasarle los informes a ellos para conocer cómo está la empresa pública. Cuando es obligación del Consejo y del concejal solicitar la información, estar pendiente de las entidades públicas. Y otro dice que hasta ahora se entera. Esto es desastroso.